Nos conocimos por error Por dos minutos tarde en una vieja estación La niebla nos envolvía y algo extraño surgió Me susurraste mi camión Y me dejaste un beso cerca del corazón Te fuiste mirando hacia atrás Dejándole hacer al destino Nunca supe esperar Vuelve otra vez A ver que me sienta distinto Vuelve a dejar de soñar Vuelve otra vez La magia de hacer tu sonrisa Ahora soy parte de ti Y un cabello Muchas veces Pero aquello no funcionó Ahora sé que no estás Y sigo mirando al vacío Nunca supe esperar Vuelve otra vez A ver que me sienta distinto Vuelve a dejar de soñar Vuelve otra vez Vuelve otra vez La magia de hacer tu sonrisa Sé que soy parte de ti Vuelve otra vez Vuelve otra vez Vuelve otra vez La magia de hacer tu sonrisa La magia de hacer tu sonrisa Ahora soy parte de ti ¡Suscríbete al canal!